En efecto, ubicado desde el Consejo Nacional Electoral, se presentan en estos momentos autoridades del ASJ. Están solicitando ser observadores en este proceso primario e interno del domingo. Rafael Jerez me acompaña. ¿Con cuántos observadores van a vigilar este proceso por parte de Sociedad Civil? Así es. Tenemos planificado tener un aproximado de 80 a 90 observadores a nivel nacional, Alex, en las ciudades principales, Teucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, El Progreso, también Juticalpa, Santa Rosa de Copán. La idea es tener suficientes observadores específicamente para poder observar el escrutinio a nivel presidencial. Sabemos que la jornada electoral es bastante extensa, pero nuestro objetivo es captar datos que nos permitan conocer, por ejemplo, número de papeletas recibidas, votos válidos, votos nulos, papeletas no utilizadas, de forma en que podamos hacer un análisis en ciertas mesas de centros de votación poblados de si se respetó la voluntad popular, pero sobre todo, si no votaron más personas de las que tuvieron que haberlo hecho, especialmente con ese nuevo cuadernillo que van a ver en las mesas. ¿Hay preocupación en ASJ, Sociedad Civil, por lo que se pueda dar? Porque ni siquiera hemos pasado un proceso interno y todo mundo habla de fraude. Correcto. Hay preocupación precisamente por la incertidumbre. Creo que el hecho de que todavía menos de una semana se estén tomando decisiones es un indicio de que no hay certeza, no hay orden en cómo se tuvo que haber conducido el proceso y eso da indicios para que otros actores políticos que van a competir puedan después tratar de deslegitimar el proceso. Y recordemos una cosa, que esta es una antesala para las elecciones generales y la convocatoria para esas elecciones es prácticamente en dos meses. O sea, si surgen más problemas ahora, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para declarar elecciones, pero no solo eso, sino resolver otros problemas previos a la convocatoria a elecciones generales, entre los cuales está también la aprobación de la nueva ley electoral, porque si no se aprueba una nueva ley, vamos a ir con los mismos problemas a elecciones generales. Rafael Jerez, de ASJ, han llegado en estos momentos al Consejo Nacional Electoral al entregar este documento para solicitar formalmente 90 observadores que va a poner ASJ como representante de sociedad civil en este proceso electoral primario e interno. Junto a Alan Velázquez, yo vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias, Alex Cáceres. Bueno, y hay buenas noticias. Gracias, Gaito.